Pues como ya han visto ustedes, teníamos muchas despedidas en el día de hoy, y aunque le quede un año de contrato, hoy nuestro compañero Esteban Gómez se ha dedicado a seguir a Carlos Quellot. ¿Por qué? Porque parece ser que ha sido su último partido en el banquillo del Real Madrid. La indeferencia que provocó su llegada al banquillo del Real Madrid no lo ha sido en su despedida, hoy rodeado de pavones. El Bernabéu le regaló el repudio en su avión y el del presidente Pérez, a quien se lo colocaron como la modernidad en el banquillo. El fútbol de Carlos Quellot se apoyó en las estrellas hasta que reventaron físicamente, ni un atisbo de imaginación táctica ni tampoco para intercalar canteranos cuando la dinámica ganadora invitaba a ello. Hoy, frente a la Real, Quellot ha perdido el crédito de su último defensor, porque tampoco ha sido capaz de motivar a un equipo cuando se jugaba el acceso directo a la Liga de Campeones. En el día más importante de la caída libre, Queiroz y sus jugadores se llevan de castigo otra derrota en casa y por goleada, quinta consecutiva, cuarta en su feudo. Todo un trago para Queiroz, Valdano, Butragueño y Florentino Pérez, y cómo no, para los jugadores que se fueron del Bernabéu acompañados por los putos de un estadio semivacío. Todo un golpe cuando en el futuro del club están las elecciones a la presidencia. Todo un regalo envenenado para el presidente. Cinco derrotas seguidas, caída en barrena, fuera del paso directo a la Liga de Campeones. Es tremendo lo que le ha pasado al Madrid al final de la temporada. Vamos a recordar el último encuentro que ha disputado en el Bernabéu. El Real Madrid no ha podido siquiera conformarse con el escaso consuelo que hubiese supuesto ser segundo, pero tampoco acabar la temporada con la dignidad que quería su entrenador. Jordi debutó como titular en un equipo sin Casillas, Salgado, Beckham ni Zidane. La Real Sociedad también con muchas bajas, Mijad y Alonso entre ellas. Pendientes de lo que ocurriera en Zaragoza, Figo penetra por la izquierda y Raúl lleva el primer peligro local a los siete minutos. Y es que de entrada el Real Madrid trata de embotellar a la Real Sociedad, que presenta una nutrida y ordenada cobertura. Casi en el primer ataque de Donostiarra, Carpi manda a Potillón. Centra el francés y Kovacevic supera a dos espectadores de lujo, Pavón y César. Llevan 14 minutos y Kovacevic le devolvía a marcar al Madrid 10 goles ya en 11 partidos. La defensa habitual es algo que ya no sorprende ni en el palco del Bernabéu ni tampoco a Valdán. Al tanto visitante, poco o casi nada oponen los locales. Figo vuelve a subir un balón que Raúl envía fuera. Van 26 minutos y dos después continúa el desastre blanco. En una jugada insulsa, Borja se hace amigo de De Paula y Sey Pieto conecta un potente disparo que se convierte en el 0 a 2. La Real canta por sus respetos. Y el público dirige sus primeras protestas a Florentino Pérez. Pero todo es susceptible de empeorar. 33 minutos, otra jugada sin aparente peligro. Ahora es Mejía quien se suma al festival y de Paula sin oposición anota el 0 a 3. Vaya partido para que César debutara en la liga. ¿Quién se explica esto? Roberto Carlos no, desde luego. Figo es el único ofensivo. Centro al portugués y Potillón toca a Ronaldo. Penalti que el propio Figo convierte en el 1 a 3 a los 38 minutos. Noveno tanto de Figo que no sirve para evitar el bochorno local. Una debacle que Kovacevic estaba a punto de agravar. Salgó bien César. La primera parte concluía en medio de la bronca del respetable y los sentimientos opuestos de los presidentes de ambos equipos. En la segunda mitad Roberto Carlos pide apoyo al público y pone a prueba a Westerberg. Y lo rechace recoge a Ronaldo con el brazo. Gol anulado y tarjeta amarilla para el brasileño. En la repetición se ve la acción antirreglamentaria de Ronaldo. Kovacevic, entre tanto, siembra el tánico en la descolocada defensa local. En cada balón que toca. Y vuelve a salvar César. El desconcierto en el área madridista es notorio. La Real se pasea en el área y Aranzabal cae ante Figo. Penalti. El árbitro Pinoza Morano estaba encima y estima que hay contacto, aunque no le parece. La pena máxima la transforma Xavi Prieto en el 1-4 cuando iban 60 minutos de calvario madridista y de jolgorio histórico realista. Figo intenta mantener el tipo e inquietar al guardameta visitante sin éxito. La Real está en camino de conseguir un triunfo histórico. El tercero en total en el Bernabéu, donde no ganaba hacía 10 años. Entre tanto, Núñez cae en carga de Schürrer en medio de la indiferencia del público. Aquí se equivocó el auxiliar. Ronaldo no estaba en fuera de juego. Uno del filial, la Real está a punto de sorprender, pero César reacciona con acierto. Se consumaba así la quinta derrota consecutiva del Real Madrid, que jugará la primera fase de la Champions y tendrá que renunciar a la gira de pretemporada. Baja en fin el telón de espaciada temporada para los blancos y ahora llega el tiempo en que presidente, técnicos y plantilla corrijan y expiden los errores cometidos.